Vamos ahora al resumen informativo de primera mano. Adelante, Rigo Gutiérrez. ¿Qué tal, maestro? Muy buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Este es el resumen de primera mano. En Ciudad Obregón, una camioneta cayó en un socavón de alrededor de cuatro metros de diámetro y dos metros de profundidad, esto a raíz de las fuertes lluvias que se registraron durante la madrugada de este martes en Cajeme. Atentos, porque continúan los altos pronósticos de lluvia para este martes en Hermosillo, según lo dio a conocer Gilberto Lagarda, técnico especialista de la Conagua. En el reporte COVID, la Secretaría de Salud confirma cinco muertes y 375 nuevos casos de COVID-19 en Sonora. En temas de inseguridad, esta mañana se registró una persecución policiaca por rumbos de las Minitas, luego de que sujetos a bordo de una moto dispararan contra una patrulla cuando realizaba tareas de vigilancia en la zona. Un choque múltiple se registró arriba del distribuidor vial de Luis Encinas y Solidaridad, al menos cuatro automóviles participaron en la carambola provocando caos en el tráfico. Se seca el humedal de la Sauceda, activistas reportan que tiene menos del 5% de su capacidad de agua. Y en la conferencia mañanera del presidente López Obrador se informó que Estados Unidos enviará a México más de 8 millones de vacunas de AstraZeneca y Moderna. Que México recibirá o va a enviar a Estados Unidos a México 3 millones y medio de dosis de la vacuna de Moderna, 5 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca. Este envío en las próximas semanas va a complementar de manera importante el esfuerzo que estamos haciendo aquí en México. Esta es la información, muchas gracias. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales. Muy buenas tardes.